¿Cómo están amigos? Bienvenidos, tenemos a Anecdotario y hoy me topé algo muy curioso, se me hizo y me dio un pretexto para grabar un anecdotario, que son las principales preguntas relacionadas con el escorpión dorado Así es, no sé por qué estaba googleando una cosa del escorpión, estaba buscando una nota que habían hecho de uno de mis vídeos y de repente me dice, preguntas relacionadas, dije acaban, a ver, o sea no es lo mismo de búsquedas sino preguntas la gente que está preguntando acerca del escorpión dorado y me topé con mucha información que sí está del culo o sea que no tiene nada que ver con la realidad, entonces vamos a ir repasando una a una para desenmascarar la verdad para decir cuáles son mentiras, para decir cuáles son acertados, cuáles son verdades y comenzamos con esta, ¿cómo se llama en realidad del escorpión dorado? la gente quiere saber cómo se llama y aquí empezamos wey, de hecho desde el principio si tú le pones en google Alex Montiel es lo mismo que aquí wey, te aparece lo mismo ¿cómo se llama el escorpión dorado? Alejandro Montiel Rodríguez, ya creo que lo he platicado en alguna otra ocasión me cambiaron el apellido a Rodríguez, internet, las redes sociales, ¿por qué? porque hay un error que venimos arrastrando desde la película de Bob Esponja cuando dice el doblaje que el poco hábil que haya puesto los créditos, me puso así en los créditos de la película me puso Alejandro Montiel Rodríguez, wey, soy Gutiérrez, mi familia de Chihuahua van a estar así revolcándose del corazón yo soy Gutiérrez de corazón, amo a los Montiel, pero de igual forma amo a los Gutiérrez y por si hubiera alguna duda, jamás me cambié yo el apellido, lo cambiaron ahí y entonces el rumor y el teléfono descompuesto fue una mentira repetida mil veces, se convierte en una verdad entonces ya para Google, ya le dije a los de Google también wey, y no me hacen caso para Google soy Rodríguez wey, entonces jamás he sido Rodríguez ni Glosser, soy Gutiérrez dice Alejandro Montiel Rodríguez, más conocido dentro de YouTube como Alex Montiel o el escorpión dorado es un YouTuber de origen mexicano, hermano del conocido blogger wherever you are yo ni tengo hermanos, eso sí siguiente pregunta, ¿cuántos años tiene el escorpión dorado? no manches por favor, tengo 21 ni siquiera me salió la mentira eso está bien wey, nací el 23 de mayo de 1981 en las tierras altas de Escocia ya me dijeron, ay te ves bien viejo, estoy viejo desde que me inicié YouTube wey es la ventaja de ya, se me resbala eso del viejo porque como que siempre fui de la generación de los milenials muy rucos y bueno, los chistosos es que antes los que se burlaban de que estaba rucos pues ya son treintones todos ellos, estos ya son los nuevos chavos rucos el punto es que sí, 39 años bien vividos, muchachos, muchachas y muy contento de portarlos después dice, ¿qué estudios tiene el escorpión dorado? el escorpión dorado es Dios en primer lugar es un Dios pagano que no tiene estudios él diría que estudien los pendejos porque él no necesita estudiar porque lo sabe todo sin embargo, la ficción se combina con la realidad y dice, podemos decirle que es hermano de Gabriel Montiel a quien todos conocemos como Guarel Tumorro que estudió periodismo en la escuela Carlos Septién y que tomó cursos de dobaje lo que le ayuda a encontrar la voz inconfundible del enmascarado eso lo dijo un sitio que se llama mediottiempo.com lo hizo bien está bien, ¿no? ahí sí, verdad específicamente estudié esos cursos que menciona en la Raúl del Campo en el centro de capacitación de Radio y Televisión Raúl del Campo Jr. y combiné con la licenciatura de periodismo en la Septién después dice, ¿cuánto cuesta la máscara del escorpión dorado? y esto salió de una publicación de un sitio que es La Razón y habla sobre las máscaras del escorpión dorado y la polémica que en Facebook empezaron a quejarse pues bueno, eso también ya desde hace rato está superado por cierto, ya se acabaron casi todas, güey todas las máscaras hubo un buen de máscaras disponibles estaban todas disponibles pero tengo entendido que ya se fue la negra que ya se fue la azul que ya se fue la roja quedan media máscaras tipo cubrebocas creo que queda la tricolor creo que queda la dorada tiene diferentes precios la más cabrona cuesta $2,500 porque es prácticamente máscara profesional y ya le dediqué todo, un anecdotario a hablar de eso de cómo cuesta las máscaras profesionales de algunos luchadores profesionales ¡Ah! ¿te estás comparando con un luchador profesional? no, no me estoy comparando por eso las de ellos cuestan $10,000, $20,000, $30,000 y la mía cuesta nada más $2,500 las demás cuestan creo que $1,000 es negocio aparte entonces, yo no le sé eso ¿Quién es la novia del escorpión dorado? el escorpión dorado tiene muchas novias, cabrón o sea, no puede tener una sola pero, otra vez se combina la ficción con la realidad tiene una esposa llamada Dana con quien tiene dos hijos llamados Luca y Dan perfecto, güey ese es famousbirthdays.com muy bien con ellos ¿Cómo nació el personaje del escorpión dorado? esto salió en un sitio que se llama entrepenul.com básicamente la respuesta directa está sacada de alguna entrevista que me hicieron que dice el escorpión dorado nos cuenta su historia este personaje nació como una caricatura a los haters y a los trolls de todos los comentarios negativos acerca de un personaje público perfectamente, ¡bien contestado! siguiente pregunta ¿dónde nació el escorpión dorado? muchas personas piensan que somos de Chihuahua o de Monterrey algunos nos han dicho pero no nuestra familia materna es de Chihuahua y vivimos en Ciudad Juárez toda la vida hemos estado yendo y viniendo las vacaciones a Chihuahua y a Ciudad Juárez sobre todo en nuestra infancia y adolescencia y vivimos un rato allá estudiamos yo estudié por allá la preparatoria yo estudié la mitad de la preparatoria por allá y este mi hermano prácticamente toda la secundaria y un año de primaria pero no somos chilanguísimos somos chilangos somos de la Ciudad de México ambos dos ¿cuál es la estatura del escorpión dorado? eso también tiene mucha curiosidad porque dicen lo primero ya se los he comentado lo primero que me dicen no te ves tan alto en los videos ¡cucha madresota! sí muchas veces los puntos de comparación no corresponden pero ya después cuando me ven enfrente de alguien comparado con alguien el otro día subí una foto con Dwayne Johnson y alguien puso no manches se ven del mismo tamaño más o menos de la altura sí güey obviamente de lo mamado casi estamos igual ¡ay ajá! este no hay sí hay mucha diferencia pero sí güey pues soy un tipo alto por ahí también cuando estoy haciendo esos videos de las alturas de los famosos también me dijeron ¡ah! pinche complejado seguramente es mentira güey sí mido 1,60 en realidad y nada mido 1,87 1,87 de estatura la respuesta a esa pregunta justamente en Google es en el periódico máspormás.com y dice el que habla es Alejandro Montiel que cuando no usa máscara es del escorpión se expresa en un español ya no digamos moderado en las palabrotas sino comprensible o sea gracias o eso es lo que me dicen sus casi dos metros de estatura se encorvan en un sillón que da al muro decorado con retazos de imágenes de mujeres y si no eran de mujeres así se hacen los chismes pero específicamente o sea no son casi dos metros son un 87 o sea una pregunta es ¿cuál es la estatura del escorpión dorado? y otro dice ¿cuánto mide escorpión dorado? y ahí ya se meten rollos de el escorpión de uñas grandes escorpión maurus también conocido como escorpión dorado de Israel es una especie de escorpión de la familia escorpión dae entonces ya no ¿qué son wherever tu morro y el escorpión dorado? tengo entendido que el wherever es asistente del escorpión dorado otra vez combinando la ficción con la realidad Alex Montiel es además del hermano de wherever tu morro periodista es como un cargo lo que uno estudia periodismo hermano de wherever no hay pedo esto también está superadísimo nos amamos gracias a Dios mi hermano y yo con todo el alma así que por más que han querido enemistarnos pues no se puede comenzó sus pasos creando un increíble personaje llamado el escorpión dorado dueño de una irritable personalidad que refleja al hater que tanto ronda por la red irritable es super lindo ¿quién es el escorpión dorado sin máscara? la respuesta dice en lasestrellas.tv pues si que va a decir conoce a la celebridad que se encuentra detrás de Cerbero personaje del secreto mejor guardado de la televisión el quinto episodio de quien es la máscara Cerbero tuvo que revelar su identidad y resultó ser Alex Montiel el escorpión dorado ese es el escorpión dorado sin máscara en realidad no es Cerbero porque el Cerbero sin máscara es el escorpión dorado no tiene lógica lo que acabo de decir pero dice ¿quién es el papá de escorpión dorado? Gabriel y Alex Montiel grabaron un video donde entrevistaron a su papá de quien dijeron que es abogado dijeron no nos crean es parte de las mentiras que hacemos en la de mi papá ni siquiera tenemos papá nunca ha existido nacimos por así el Big Bang no si es abogado mi padre y uno muy chingón en la entrevista llamaron Doctor Franco según información recopilada los padres de los hermanos Montiel se divorciaron en la entrevista se comentó que entre ellos hay ocho años de diferencia así es divorciaron cuando yo tenía trece años entonces esa información está semi correcta mi padre Franco Montiel ¿cuántos suscriptores tiene el escorpión dorado? esto está salido del dos mil diecinueve en el sitio de Expansión.mx esa es la historia de Alex Montiel quien dejó su carrera como periodista para explorar y crear contenido en YouTube no, nunca se deja ser periodista se cambian los estilos pero nunca ha dejado serlo así que esto está un poco impreciso pero dice que dejé eso para explorar el contenido en YouTube con la construcción de Escorpión Dorado un personaje cómico a momentos muy polémico que tiene una comunidad de casi siete millones de seguidores en YouTube y veinte millones en las demás redes sociales en realidad si juntamos los dos canales de Escorpión nada más tenemos ya ¿cuántos güey? como doce ¿no? doce millones en un solo canal pasa un poco más de ocho millones y si los demás pues si ya si sumas todo si son como veinte, veinticinco no sabe algo así ¿cuántos años tiene Alejandro Montiel? y aquí se combina y luego hay esa polémica y me dicen güey ¿a poco tienes cuarenta y nueve años y naciste el 24 de abril de 1971? no, yo no Alejandro Félix Montiel tengo entendido que es un boxeador güey o un chef no estoy seguro hay un Alejandro Montiel hay un Alex Montiel hay uno que es boxeador y hay otro que es un chef entonces y hay otro que es un locutor no sé en qué estado de la república también este pero no no tiene nada que ver conmigo entonces este no me pongan más años de los que tengo ese no soy yo Alejandro Félix Montiel mejor conocido como mi Alex Montiel ¿cómo estás brother? todo muy bien gracias a Dios este con cosas del internet ya sabes que va pasando entre ellos por ejemplo ya entramos a los temas políticos octagón porque existe ahí una discrepancia en Google de que me llamo Félix pero no y que soy boxeador pero no ¿quién es Herbero en la máscara? disculpe no Dorado Alex Montiel es Herbero quien es la máscara así se reveló esta noche luego de un enfrentamiento con Disco Bowl que cantó Blinding Lights no es porque le ganó María León creo que por eso no se enojó dice el escorpión que María León le copió todo lo que sabe así como ¿la han visto bailar? todo se va a copiar el escorpión dorado porque él le enseñó obviamente pues así las cosas las preguntas relacionadas con escorpión dorado unas un poco imprecisas un poco unas totalmente fuera de la realidad y otras bastante bien acertadas yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este video y si tienen hace mucho que no hacemos videos de preguntas y respuestas de la gente aprovechemos este espacio para que abajo en la cajita de comentarios ustedes le pongan aparte de estas preguntas relacionadas que ya resolvimos que otras preguntas tienen acerca de un servidor de el escorpión de lo que hacemos preguntas y respuestas directas se aceptan en este video y se hará un video especial acerca específicamente de eso de las preguntas que siempre ustedes se han hecho y que nunca les habían resuelto en mi voz y citando sus propios tweets o sus propios comentarios si lo escriben por Twitter también se les agradece o por Instagram por donde quieran pero el punto es que vamos a capturar esa pregunta entonces tal vez tú salgas en el próximo video con tu pregunta y con mucho gusto la respondemos yo soy Alex Montiel pasen al chido suscríbanse nos vemos en el cine bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!